Papá, más tarde Sonríe, sonríe, sonríe Una mirada, una fuerza del sol Puedo subir la... Esta es la que te acabo de hacer Todo eso eres tú Contigo todo el mundo Para llegar a las redes de su casa Para llegar a su llamada De la que te voy a dejar amor De la que te voy a dejar con Todo eso es tú La que te acabo, la que te va a hacer La que te voy a dejar conmigo De la que te voy a dejar conmigo Todo eso es tú Tú eres todo para mí Eres el amor Eres el amor Todo eso es tú Eres todo para mí Eres el amor Aplauso, aplauso, aplauso Aplaudo chico Aplaudo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!